Hola y por favor, yo soy Mara y Leo y les traigo el top 3 de Deportreter. A falta de 233 días para el inicio de la Copa del Mundo, este viernes desde Toha, Qatar, se vio conocer el grupo que México enfrentará para el Mundial de 2022. Aunque faltan algunas selecciones, aún para clasificarse, ya Gerardo Martino fue comenzar a planear la preparación basada en estos rivales. En México en los últimos años ha pasado por grupos que en el papel parecían muy complicados, sin embargo siempre ha salido avante, aunque no siempre fue así antes de la década de los 90. Por ello, este top 3 está dedicado a los grupos que parecían más complicados para el tricolor por el nombre de los rivales que enfrentaría, aunque no siempre fue así antes de la década de los 90. Vamos con el puesto número 3. Para Inglaterra 1966, México sería situado en el grupo A, en el que enfrentaría al anfitrión que a la postre sería el campeón de esa edición. Además del máximo ganador de los Mundiales hasta ese año, Uruguay y aún a Francia, que aunque no había dado grandes presentaciones en eventos anteriores, se volvía complicada por jugar en Europa. Al final, México le sacó el empate a los franceses y uruguayos, pero perdió ante el equipo de La Rosa. Tuvo dos puntos y quedó en tercer lugar del grupo por encima de Francia, aunque esto no le alcanzó para clasificar a la fase final. Vamos con el puesto número 2. Para Estados Unidos 1994, México llegaba como la cenicienta en el llamado Grupo de la Muerte, ya que no se había clasificado Italia 90 y además enfrentaba a rivales europeos que en ese momento se encontraban por encima del tricolor en el ranking de FIFA. Italia 4º, Noruega 6º, Irlanda 14º y México era 16º. Al final, México terminó primer lugar del grupo y clasificó a los octavos de final, donde fue eliminado por Bulgaria en la tanda de penal. ¿Sabías que para Rusia 2018, México desestó fútbol de Chiqui Luzano a desalemar? Un país que llegaba como el campeón vigente, además número 1 del ranking de FIFA, y que nunca en su presentación y en una Copa del Mundo había perdido. Aunque eso fue una generación de octubre de cadencia, esto marcó un hecho sin precedentes para el fútbol de nuestro país. Como ya sabemos la historia, los aztecas fueron eliminados por Brasil una vez más en octavos de final. Vamos con el puesto número 1. En Sudáfrica 2010, México estaba acompañado por dos campeones del mundo, Francia y Uruguay, además del anfitrión de aquella edición. La selección mexicana inauguró el evento con un empate a un gol con los sudafricanos, derrotaron 2-0 a los galos con goles de Chicharito y Cuauhtémoc Blanco, y perdieron ante los sudamericanos 1-0, clasificándose así en segundo lugar. Para los octavos, fueron eliminados por segunda ocasión consecutiva por la argentina de Lionel Messi. La selección mexicana ha sacado buenos resultados en parte de grupos, pero ya es hora de dar ese paso de calidad hacia rondas más allá de los octavos de final. ¿Será encantar la oportunidad para hacerlo o no? Escríbeme en los comentarios que yo personalmente te estaré contestando. Además, visita e413.com para que sigas todas las notas especiales que tenemos para ti, Ruco a Qatar 2022. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como e413. Yo soy Marileo y represento la voz de su pasión.